Una nueva tienda para el mercado masculino abre sus puertas en Panamá, se trata de Anthony Morato, que ya está esperándole en el Mall Multiplaza Pacific en la ciudad capital. Anthony Morato es la moda para el caballero que le gusta estar trendy, que le gusta lucir bien y cómodo, con un estilo diferente pero contemporáneo, con una marca de personalidad y al compás de las nuevas tendencias de la moda internacional. Esta nueva tienda masculina se convierte en la segunda en Panamá, ofreciendo una nueva oferta de moda con altos niveles de calidad y diseño impecable, sin comprometer el precio en el mercado. Nuestra tienda Anthony Morato viene de Nápoles, Italia. Somos una compañía que nos agradecemos en todo lo que tenga que ver con el Smart Luxury. Hoy en día las personas quieren vestirse bien, pero tenemos muchos gastos y queremos ahorrar en la vestimenta. Este es un momento para hacerlo. Ofrecemos productos de alta calidad, trendy look para las personas jóvenes que desean vestirse modernamente y poder ir a trabajar y vestirse bien. Es una marca italiana de moda para hombres con nuevos diseños para cada temporada, con líneas innovadoras. Actualmente cuenta con una línea que destaca diseños como The Boy From Ipanema, In Air With Trust, accesorios, complementos, vibrantes colores, estampados atrevidos, zapatos, camisas de cuero y mucho más puede encontrar usted en Anthony Morato de Multiplaza. Ya lo sabe, en su próxima visita a Panamá, desea una vuelta por Anthony Morato y de seguro saldrá encantado con su compra. ¡Gracias!